En este vídeo te explicamos los puntos que debes tener en cuenta si vas a comprar una ducha de piscina. Existen dos tipos de ducha, las solares y las normales. Las duchas solares se caracterizan por incorporar un depósito de agua que se calienta con el sol. Su gran ventaja es que dispones de agua caliente sin necesidad de tener la ducha conectada a la corriente. Las duchas normales proporcionan solo agua fría. Si vas a usarlas solo en verano no debe ser un inconveniente. Pero si buscas comodidad te recomendamos que elijas una ducha solar. Si tu piscina está situada sobre un terreno con hierba o tierra, te recomendamos que elijas una ducha con grifo lavapiés. Si el suelo está pavimentado, el grifo no es necesario. Finalmente, puedes elegir el tipo de pulsador o mando para activar el agua. Los mandos temporizados se paran al cabo de unos segundos. Son la opción recomendada para duchas en lugares públicos, como una comunidad de vecinos. Así no corres el riesgo de que la ducha se quede abierta. El mando normal abre y cierra el agua de forma manual. Es la opción recomendada en piscinas particulares, donde os aseguraréis de que el agua quede cerrada. En Tuanko encontrarás una amplia variedad de acabados y colores de duchas de piscina y podrás elegir así la que mejor se adapte a tu jardín. Tuanko. Siempre mejorando tu hogar.